En el mundo de los videojuegos hay cientos y yo diría miles de acciones que se repiten Y no me refiero a en un mismo juego, sino más bien a eventos, acciones o cosas en general que se repiten y se toman como tradición en gran cantidad de juegos Por no decir que casi todos, o por lo menos los más comerciales Pero esto no necesariamente tiene que ser malo, porque al fin y al cabo son cosas que nos gustan y las compañías lo saben Y por eso, aquí les traigo un top 7 de clichés que pasan en los videojuegos Puesto número 7 Pasar sobre cadáveres Pasar sobre cadáveres es un cliché que principalmente sucede en los FPS Pero quizás no me entiendan Hablo de la acción de pasar por encima de los cadáveres para robar sus armas, municiones, etc Y esto de pasar por encima de un cadáver viene en dos versiones Está pasar por un cadáver y automáticamente recoger armas y municiones Y está la versión avanzada que sería pasar por un cadáver, oprimir un botón, saquearlo, revisar lo que tiene, lo que ocupamos, lo tomamos y lo que no, lo dejamos Y básicamente ese sería el puesto número 7 Yeah Puesto número 6 Recolección de trofeos La recolección de objetos inútiles como, llámese figuritas de tu personaje favorito, virtual obviamente La hoja, el llaverito, la foto, la chapa, etc, 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 etc Que no sirven nada más que para presumir con tu amigo Y decir, mira lo que me, mira lo que conseguí, conseguí una hojita de historieta que no me sirve para nada Pero la tengo y tú no ¿Por qué? Porque eso te hace sentir mejor Mejor que tu compañero de al lado, que tu amigo, que tu vecino Así que, la recolección de trofeos inútiles es el puesto número 6 Ya que, se ha convertido en algo habitual en los videojuegos Y por ello, se convirtió en un cliché Puesto número 5 Enemigos y jefes finales Todo héroe tiene un enemigo, un némesis, un... no sé Eso, eso no es lo malo De hecho, no tiene nada de malo Es como en la vida misma Tienes un enemigo que te acecha en la escuela, en el trabajo, en la oficina Es normal Pero hay algo que no me cuadra mucho Que no me cuadra en lo absoluto Y es Me pongo en el papel del jefe final Obviamente, soy una persona que quiero matarte a ti Que eres el héroe ¿Y qué es lo que pienso? ¿Qué es lo que hago? Digo ¿Por qué no dejo que Pelíe primero con gente menor O gente inferior a mí Para que se haga más fuerte Y luego pelee conmigo para que me ponga en mi madre? ¿Pero por qué hago eso? O sea, no entiendo ese... Ese concepto de Si soy el enemigo De esa persona Y soy mucho más fuerte Que el héroe ¿Por qué no simplemente le doy una patada en el cuerpo? Y lo mando a volar En vez de esperarme Hasta que él Pase una serie de Objetivos Mate a una serie de enemigos Y se vuelva más fuerte Y se vuelva más fuerte Más fuerte Y más fuerte Y me patie el trasero a mí Así que... Puesto número 5 Enemigos y jefes finales Porque todo buen juego Juego, perdón Todo buen juego Tiene un jefe Y un enemigo final Lo cual no es malo Al contrario Es muy pero muy bueno Muy divertido De lo contrario No sería prácticamente lo mismo Los videojuegos Así que... Puesto número 5 Puesto número 4 Gente que te vende cosas Antes de explicar este punto Quisiera poner las cosas claras Y mejor Ponerme... Poner un ejemplo Imaginemos el fin del mundo O... Un... Un este... Un próximo fin del mundo Tú eres el héroe Que puedes salvar al mundo De todo este desmadre Imaginemos que Hipotéticamente Sea el fin del mundo En versión zombie Hay una oleada de zombies Que te atacan Que te quieren comer Que... Mil cosas Y la única salvación Eres tú Y tu valentía Y tu fuerza Y tu habilidad con las armas Y todo ese desmadre Que ya sabemos Pero Hay un pero Te faltan armas y municiones Y hay un hijo De la gran Hijo De la gran Pu Que Te dice Eh... Si te la voy a dar Pero me tienes que dar dinero Y yo digo Mierda Te voy a salvar la vida A ti A toda esta bola de gente Y aún así Me quieres cobrar dinero Si no tengo dinero ¿Qué voy a hacer? ¿Me vas a dejar morir? Te puedo salvar Y aún así Me quieres cobrar dinero No mames O sea Es como un poquito incoherente Ese... Ese cliché Pero También Igual que El pasado de Es parte del juego Obviamente No te... No te dejarían Las cosas tan fáciles Porque se volvería Muy monótono Y aburrido Pero Si es un poquito Incoherente Este punto Así que Punto Número 4 La gente Que te quiere vender Cosas A pesar de que Los vas a salvar Puesto Número 3 Ítems Que te hacen Más fuerte Algo que Nos ha acompañado Prácticamente Desde el inicio Desde el comienzo De los videojuegos Es El honguito Que te hace Más grande La flor Que te da Balas El casco Que te protege La vida extra El traje Que te da Super fuerza Etcétera 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 Y eso Es Un Punto Muy bueno De los videojuegos Porque Te hace Conseguir Te hace Como decirlo Te hace luchar Por conseguir Ese Ese casco Que te da La vida extra Te hace luchar Por ese cañón Que te da Más poder Por esa estrella Que te da Vida infinita Así que Los ítems Han formado Formarán Y Seguirán formando Por mucho tiempo De los videojuegos Y por eso Es un Cliché Que Está Estuvo Y estará Y por eso Es el puesto Número Tres Puesto Número Dos Tener que salvar A alguien La inocente Princesa La niña El niño Tu amigo O peor aún Tener que rescatar Al presidente Han formado Parte De los videojuegos Obviamente También Vamos a A separar Conceptos Hay Videojuegos De forma Plataforma Plataformeros Que no son Nada serios Que son Meramente Coincidencia La historia Y hay otros Como los FPS Que tienen Una historia Implícita Que te hacen Envolverte Más En el papel Incluso en el papel De la persona Que vas a salvar Pero eso No le quita Que muchos Y muchos De las personas Que vas a salvar Sean Sean muy torpes Pero muy Muy torpes Y en vez De ayudarte De ayudarte A acabar Con el enemigo Te trunca Te trunca Y te desespera Y dices Mierda Pero por favor Muérete No te quiero salvar Muérete Y así que Tener que salvar A alguien Es el puesto Número 2 Puesto Número 1 Oportunidades Y vidas Infinitas Esto es algo Que antes No pasaba O por lo menos Habitualmente No pasaba Antes tenías Cierta cantidad De vida O de vidas Mejor dicho Que tú Lograbas conseguir Con el sudor De tu frente O mejor dicho Con el poder De tus dedos Tenías cierta cantidad De vidas Tenías 3 vidas Tenías que pasarlo Sin perder una vida Porque si perdías Una vida Te regresaban Al inicio Del mundo Y tú no querías Que eso pasara Porque tus horas De esfuerzo Y dedicación A ese Mario Bros A ese Llámenlo Como lo quieras llamar No querías Que eso pasara Y ahora no Ahora Puedes morir Mil veces Y siempre Vas a aparecer Exactamente Donde mismo O por lo menos Donde guardaste La última vez Esto no necesariamente Tiene que ser malo Hay Puntos de vista Distintos Pero yo Añoro Añoro Esa sensación De miedo Por llamarlo De alguna manera Al saber Que solo te queda Una vida Y que si la cagas Si la cagas Te vas a ir Al principio Del mundo Esa sensación Era muy buena Que prácticamente Ya ningún juego La tiene Pero Como les digo No es necesariamente Malo Y por eso Es el puesto Número 1 Y habiendo terminado Con este top De clichés En los videojuegos Lo único Que me queda Es decirte Y agradecerte Por haberme Acompañado Una vez más En un video Y obviamente Que comentes Que cliché Faltó en este top Que cliché Crees que sea El más Abundante En los videojuegos Acomodar Tu top Como tú quieras En los comentarios Si te gustó el video Dale me gusta Que eso me ayuda Como no tienes una idea No te tardas nada Son unos segundos Suscríbete al canal De igual manera Y algo que es muy importante Y yo creo que lo más esencial Es compartir el video Ya que Yo hago el video Para que la gente lo vea Y lo disfrute Si les gustó Si no les gustó También pueden criticarlo No pasa nada Y pues nada Yo me despido Diciéndoles gracias Yo soy Gar Y nos vemos Hasta la próxima Adiós Yeah Ah